No, no lo dejaré pasar. Kenan me contará lo que ha pasado, seguro. Gracias por todo, Asís. También por traerme. Por cierto, me lo prometiste. Os espero en la boda. Sí, iremos, tranquilo. No hace falta que insistas más. Y si necesitas algo... Te lo agradezco muchísimo, pero ya está todo. Solo faltáis vosotros. Con que vengáis ya me basta. Muy bien, iremos. Te lo prometo. Pero debes descansar y coger el teléfono cuando te llame. ¡Gracias! ¡Gracias! Melek ¿Cómo estás? Espero que estés bien ¿Quiénes serán? ¿Quién? Acaban de irse Ah, los del coche Así sí su hija Nos hemos conocido por casualidad Si te lo cuento, no te lo crees Y conocían a mi difunto padre ¿A quién han venido? Bueno, no lo sé Conocían a mi padre y estaban por aquí Han venido a verme y hemos charlado un rato Ya te los presentaré, los he invitado a la boda Me han dicho que vendrán Así me lo ha prometido Es un buen hombre ¿Qué pasa? ¿Te estás mareando? ¿Estás bien? Te traeré un vaso de agua No, estoy bien Tengo cosas que hacer ¿Gasal está ahí? Sí, entra Yo vuelvo ahora ¿Te encuentras bien? Papá, cuidado Eh, chica ¿Te encuentras bien? Bien, no lo puedo No puede ser Su madre Su madre Hace años Nos abandonaste Nos abandonaste a mí y a tu hija Asís 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 No permitiré que te acerques a ella No lo permitiré Nunca Ay, papá Contéstame Venga Contesta ¡Ebru! ¿Kenan? Hija Sal Acaba de salir ¿Se ha ido? ¿A dónde? Al mercado A comprar unas cosillas Vaya Va todo bien ¿Con qué? ¿Cómo que con qué? La llamo y está durmiendo Luego la noto distante La he llamado hace un momento Y tiene el móvil apagado ¿Va todo bien? Claro que sí Claro que sí Claro Ha perdido el teléfono Y tú no lo sabías O se lo robaron No lo sabemos ¿Y por qué no me lo habéis dicho? Haberme llamado Con lo de la boda Se nos olvidó Pero voy a ver la hora Si quieres le digo que te llame ¿Vale? Pues que me llame Yo voy a casa La esperaré allí Vale, sí Se lo digo No te olvides Que no No te olvides Y tú de la boda Y tú ¡Vale! No te olvides Los matará Kenan, si no lo hago yo, ¿vale? ¡Corre, papá, corre! ¡Buenas! ¿Está bien? Yo... ¿Ocurre algo? Moral. Moral. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Nada, gente. Es mi hija. Se llama Kenan, pescador. Natural de Hildir. Su madre lo abandonó hace años. Su padre murió. Vive con su hermano discapacitado. Tiene síndrome de descompresión. Todo el pueblo lo quiere y respeta. La señora Casal y él se conocen desde pequeños. Todos saben que se quieren y que tienen intención de casarse. Pero el padre de ella no aprueba el matrimonio. su madre sí. Buen trabajo, ya puedes irte. ¿Necesita algo más? No. De momento. Nos vemos pronto, pescador. Me estás pidiendo que me convierta en un asesino. ¿Lo dices de verdad? Hija, yo estoy dispuesto. No lo hice porque me lo pediste y me contuve, pero he cometido un error. He sido un estúpido, lo sé. ¿Por qué has hecho caso a esos idiotas? Es una cuestión de honor, hija, honor. Lo voy a matar. Nos quedaremos más tranquilos. Papá, no digas eso. No quiero que os pase nada. Solo quiero que reciba un castigo. No puedo estar tranquila. Cada segundo que pasa estoy peor. No sabes cómo estoy yo. Estoy hecho humo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago? Dime. Tú has ido a la policía. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Pues mira, yo te lo digo. Esos tíos son ricos. No les va a pasar nada. Pero la gente se enterará. A mí me has parado. Pero Ikenan, no hay nada que pueda pararlo. Va a ir a matarlo. Y luego se va a pudrir en la cárcel. Ay, Hazal. Cuántas veces te lo he dicho. Esos tíos van a comprar nuestro oxígeno incluso antes de que respiremos. Hablar de esto con vosotros no es nada fácil. Me avergüenza. Soy imbécil. ¿Qué? Dime, ¿qué hago? Hay una forma de acabar con esto. Cásate con Vural. Es lo único que se me ocurre. Es la boda. O la sangre. ¿Dónde vas? A hacer lo correcto. Puede volver a hacerle algo. Ve con ella. ¿Dónde vas? Puede volver a hacerle algo. Ve con ella. ¡Hazal! No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, diga. Soy Hazal. ¡Ah, Hazal! Amor, ¿desde dónde me llamas? ¿Me llamas desde casa? Sí, ven cuando puedas. Va todo bien, te noto rara. ¿Te pasa algo? ¿Hola? ¿Qué? 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 Lo voy a hacer. ¡Daj! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¿Gracias? ¡Gracias! Oye, ¿qué te pasa? No me toques. ¡Gracias! Dios, ayúdame, venga. Que no, niño, estamos destinados. Es el destino. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no te toque? Fin. ¿Cómo? ¿Fin? ¿Pero de qué? Ven, lo nuestro. ¿Qué pasa, eh? Tienes que intentarlo. Se acabó. Oye, ahora mismo no estoy para bromas. No te vas a creer lo que me ha pasado. Mira, te lo voy a contar. Ayer conseguí el barco y hoy en el muelle... No es broma. ¿Qué es lo que te pasa? Hay algo. Siéntate y cuéntame. Ah... Vale. Ya entiendo. Todo esto es porque anoche no vine, ¿verdad? Mira, deja que te lo explique todo. Escúchame bien. Vamos. No te quiero escuchar más. Ya está. Fin. ¿Cómo que fin? Oye, Gasal, dime qué es lo que te ha pasado. Explícamelo porque me estoy empezando a preocupar. No te quiero. No me quiero casar contigo. No dices nada. Bueno... No sé qué es lo que quieres que te diga. No... No entiendo nada. Ya está. Tú... Me estás poniendo a prueba antes de la boda, pero te estás pasando. Mira... Si sigues jugando a esto, al final voy a pensar que... No. No es una prueba. Nunca he estado tan segura de mis palabras. Ya está. Sí, acabo. ¿Pero qué dices? No me dejes así. Venga. Dime algo. Dime. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Gasal. Tú y yo nunca nos hemos ocultado nada. ¿Por qué lo haces ahora? No tengas miedo. Estoy aquí. Venga, no te preocupes. Dímelo. Es... ¿Por qué te he hecho daño sin querer? ¿He hecho algo malo sin darme cuenta? No sé si es eso o por otra cosa. No has hecho nada. Me he dado cuenta de que no te quiero. ¿Un día antes de la boda? Sí. Y... No me hagas esto. No te creo. No. Esto es una broma. Y me parece que es una broma de muy mal gusto. ¿O hay algo más? Por favor, no puedes hacerme esto. Han abierto una nueva playa. ¿Quieres que vayamos? Tengo que ver a Gasal. Vural, ¿dónde vas? Vural. Vural. Va a ver a Gasal. Genial. ¿De dónde sale esa chica? No sigas. ¿No lo ves? Está feliz por primera vez en dos años. ¿Y si le vuelve a pasar lo mismo? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo que lo mismo? No puede desperdiciar dos años más. La última vez que se enamoró y la perdió. Lo perdimos a él también. Esta familia no puede aceptar que lo de Nas se repita. No te quiero. Acéptalo. No te quiero. ¿Qué estás diciendo? Ya está todo organizado. Nos vamos a casar mañana. ¿De qué va todo esto? Por Dios, ¿qué dices? ¿Qué he hecho ahora? Nada. ¿Entonces qué te pasa? Tú no has hecho nada. Oh, que Dios me perdone. Yo... Me voy a volver loco. ¿Qué estás diciendo, por Dios? Habla claro. No mientas más. ¿Qué problema hay? ¿Pero qué narices te pasa? Tú. La casa. Esta vida. Mira. Todo lo que me das. Y lo que no me das. Mira esta casa. Las paredes. Las has comprado a plazos hasta en la pintura. Bueno... Mi situación es la que es y... Siempre ha sido así. Sí, exacto. Al principio no lo pensé. Pero ahora me he dado cuenta. No es lo que quiero. ¿Tú crees que esta es la casa de mis sueños? Mírala. La ventana con la manivela rota. Goteras en el techo. Húmedad en las paredes. ¿Vas a alimentarnos solo con los tres pescados que pescas? No quedan. Eso no va a pasar. Las cosas no van así. No merezco una vida tan dura. No sabes lo que estás diciendo. Vale. Ya basta. Josal lo acepta todo. Josal no se queja. Josal se lo guarda todo. ¿Y este anillo de compromiso? ¿En serio? ¿En cuántos plenos? 48. Me va a tocar pagarlo oliendo el aliento de los clientes que vienen al hotel. Josal. Nosotros. Nosotros. Eso. Es pasado. Yo también hablaba de nosotros, pero ya no. Ya no. Antes. Todo queda ahí. En el pasado. Yo ya lo he olvidado todo. Tú también deberías. Olvídalo. Olvídalo. Fin. Se acabó. Fin. Bien hecho. Bien hecho. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Tú estás loca? ¿Eh? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Venga ya. No eras tú la que decías que me amabas, que darías la vida por mí. ¿Dónde ha quedado eso? ¿Era mentira? ¿Lo era? No. ¿Y entonces qué pasa? No era mentira. Solo que no te quería tanto como tú a mí. No basta solo con amor. ¿Cómo que no basta? Decías que no podías vivir sin mí. Me equivocaba. Prefiero vivir una buena vida. Con alguien que no quiero que viviera así contigo. ¿Hay alguien más? ¿Hay otro? Dime la verdad. ¿Hay alguien más? No importa si hay otro o no. Mírame. Mírame y contéstame, pero hazlo con sinceridad. Mírame a los ojos. ¿Por qué lo haces? No puedes hacerme esto. Esta no eres tú. Nos íbamos a casar. Íbamos a formar una familia. No puedes hacerme esto. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué lo haces? Tenía que hacerlo. Antes de que fuera demasiado tarde, no quería hacerme esto. Nadie debería casarse con alguien que no quiere. Alguien con quien no es feliz. Si además le sumas la pobreza y la miseria, no podría. Cállate, cállate, por favor. Por favor. Es lo mejor para nosotros. Hasta aquí hemos llegado. El amor y el cariño no dan de comer. Lárgate. Vete ahora mismo. Aléjate de mí. Vete, márchate. Lárgate de aquí. Construye una nueva vida. Y sé muy feliz. Adiós. ¡Fuera de esta casa! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué! No podía hacer otra cosa. Yo también te quería. He dicho que de amor no puedes morir. Claro que te mata. Yo elijo morir para que tú puedas vivir. Te quería tanto. No pienses que me voy a alejar de ti. Siempre estaré ahí. Enterrada en el lugar más tranquilo del mundo. Tu corazón. Te quería tanto. Te quería tanto.